y ahora en este momento chicos todos lo han hecho excelente pero en telemundo pr.com votaron y uno tuvo un poquito más de voto que los demás pero todos son ganadores pero para todos tengo la taquilla por ahí natalia de altitud trampolín por muy bien de altitud ok ya todos son ganadores pero hay alguien de ustedes que pasa a la final señoras y señores el que pasa a la final con un 46 por ciento y le quiero dar las gracias a nuestro juradito gracias chico nos vemos cuando el próximo viene verdad muy bien el que pasa a la gran final de ustedes tres lo es con un 46 por ciento samir vega ortiz de 12 años felicidades pasos a la gran final un besito mi amor felicidades gracias mi parita excelente gracias nosotros donde está la clase radón de yabucoa de pie todo el mundo donde está la presidenta presidenta venga para acá yo tengo que decir esto porque realmente muchas veces en los programas no dicen estas cosas pues pero yo soy así soy transparente nosotros queríamos que ustedes jugarán en un juego y el tiempo no nos dio queríamos que jugarán para que se llevarán el premio eran 200 dólares no dio la oportunidad de darle el tiempo ustedes son de yabucoa y tienen la clase graduanda correcto están buscando chavitos para hacer el prom y no dio tiempo para hacerle el juego de ustedes que si podían ganar 200 dólares pero yo les voy a regalar los 200 dólares para la clase de la adolescencia oye que escuelas que escuelas con 200 pesos felicidad y abucoa y me invita cuando quiera para ella está bien seguro que sí ahora lo que todo el mundo está esperando la chancleta de mamá cuánto hay cuánto hay 3 mil dólares quién es el primero quién es el primero que viene para acá usted venga para acá señora este es bien fácil si usted tira la chancleta de mamá y cae la chancleta yo voy por aquí y la chancleta cae la estoy tirando con azul porque la derecha la tengo mala pero si cae ahí usted se va a llevar todo ese dinero está lista se ha revolucionado esto ahora pues hay alguien que quiere tirar la chancleta yo ok mi amiga primera oportunidad la chancleta está lista si se gana todo eso el chavo que usted va a hacer con ello pagar deuda pagar deuda ok preparados señoras y señores la chancleta de mamá en 3 2 1 nos fuimos venga para que usted cuál es tu nombre angeli de qué pueblo de lajas angeli cuántos años usted tiene 17 si usted coge tres mil dólares efectivos que usted va a hacer con esa edad no sé tira la chancleta vamos a ver mi amiga en 3 2 1 ahí está mi amiga venga para acá mi amiga después usted ok mi amiga cuál es su nombre marisa de qué pueblo quebradilla de quebradilla marisa coja una de la chancleta la que usted quiera usted ha dado el chancletazo alguna vez sí ok señoras y señores en 3 2 1 ay dios mío dios mío qué pasó le acaban de dar la producción ahí el chancletazo venga para acá mi amigo jesús jesús coja una chancleta jesús tres mil dólares hay tres mil dólares tres mil jesús tres mil dólares ok mi amigo venga para acá mira vamos a dar un poquito de espacio un poquito de espacio ok un poquito para atrás por favor coja la que usted quiera ahí cuál es tu nombre ángel 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 tiene un estilo distinto tres mil dólares en efectivo que usted se lleve hoy piernas son buenos vamos para allá 3 2 1 suéltalo y ay venga para acá mi amiga cuál es tu nombre Virgen ella sí que tiene cara de categoria mucha chancleta usted ha tirado chancleta en esta vida créeme que mucha 3 2 1 ay mi amigo venga para acá venga para acá 3 2 1 patilla ven para acá patilla ven para acá patilla espérate vamos a pasar a la gente patilla por un momentito ok mi amiga tres mil dólares preparada 3 2 1 wow venga para acá mi amiga patilla y voy para allá después puerto rico gana de patilla vamos allá 3 2 1 última de patilla venga para acá que después sigo para allá oye tenemos el área esta activada pero viene de toda la isla quebradilla patilla ay dios mio venga para acá mi amor la tiro con rabia de carolina 3.000 billetes 3.000 billetes en 3 2 1 ay dios mio cerquita venga para acá mi amiga venga para acá mi amiga usted 3.000 dólares 3.000 dólares en 3 2 1 2 ¿Quién me falta? Usted mi amiga dale coja la chancleta ahí a la mesa a la mesa ay dios mio esta ¿Quién me falta? Usted señora venga para acá que usted me falta señora 3.000 dólares busque espacio denle espacio ahí denle espacio ay dios mio me taglá le tiraron el camarógrafo esta más duro que Javier Valle cachando ahí mi gente nos vemos el lunes dios los bendiga a todos uyace puertorico gana próximo exatron ¡Dinero!